¡Aquí viene aquí la casa de llegar, el grupo de joyas, con este nuevo baile que se va a cerrar! ¡Aquí viene aquí la casa de llegar, el grupo de joyas, con este nuevo baile que se va a cerrar! ¡Aquí viene aquí la casa de llegar, el grupo de joyas, con este nuevo baile que se va a cerrar! ¡Aquí viene aquí la casa de llegar, el grupo de joyas, con este nuevo baile! ¡Aquí viene aquí la casa de llegar, el grupo de joyas, con este nuevo baile que se va a cerrar! ¡Aquí viene aquí la casa de llegar, el grupo de joyas, con este nuevo baile que se va a cerrar! ¡Aquí viene aquí la casa de llegar, el grupo de joyas, con este nuevo baile que se va a cerrar! ¡Aquí viene aquí la casa de llegar, el grupo de joyas, con este nuevo baile que se va a cerrar! ¡Aquí viene aquí la casa de llegar, el grupo de joyas, con este nuevo baile que se va a cerrar! ¡Aquí viene aquí la casa de llegar!